El próximo 25 de octubre de este año se elegirán en Colombia los nuevos gobernantes locales y regionales, pero desde la perspectiva urbana, de la perspectiva de las grandes ciudades, esto genera uno de los momentos más interesantes de la política colombiana porque la población nacional ha llegado a un porcentaje de aproximadamente el 80% de población urbana que habita en grandes ciudades o en ciudades intermedias. Adicionalmente, durante los últimos 20 años se ha producido un fenómeno inédito en Colombia y es que se ha generado un crecimiento demográfico fundamentalmente en ciudades intermedias y ciudades de climas cálidos. Ahora, el gran problema de fondo es, ¿los partidos políticos y los políticos han pensado en propuestas reales de desarrollo urbano y de gran impacto sobre las ciudades? Al parecer, hasta el día de hoy, los partidos políticos no tienen claro qué significa gobernar ciudades y qué significa gobernar aglomeraciones urbanas. Seguimos atrapados en general en prácticas políticas que no se corresponden con el siglo XXI, pero sobre todo que no se corresponden con una sociedad fundamentalmente urbana. Y esto implica un proceso de modernización acelerado, un proceso de otorgamiento de nuevos derechos políticos, pero también económicos y culturales y significa fundamentalmente reconocer que las áreas urbanas colombianas están insertadas en el proceso de globalización.